Curso Teórico, Primeros Auxilios Espero cumplir con este proceso todas expectativas y que podamos trabajar en conjuntos con una buena comunicación. Para esto estará disponible un foro de discusión en cada capítulos, los cuales serán divididos en diversos temas pero todos entrelazados en sí. Cada capítulo tendrá material teórico y con apoyo visual. En este bloque hablaremos en términos generales sobre la definición de los primeros auxilios y los objetivos que posee esta actividad. Acompañado con las características que deben de poseer el auxiliador en la escena del accidente y el protocolo que debe se seguir. Posteriormente hablaremos de la atención que debe de otorga con las medidas de protección necesaria para la escena. Y finalmente todos los utensilios que deben de tener en el botiquín todo cuidadano deben de poseer en casa o en sus vehículos. En este video se señala rigurosamente cómo actuar en caso de presenciar algún accidente y qué elementos utilizar para que el trabajo generado sea eficiente. En este video se señala los diversos utensilios que se deben de tener en un botiquín y además te señala cuándo y cómo debemos de usarlas. Valoración del entorno y accidentado En este capítulo hablaremos de la valoración del accidentado, en el cual mencionaremos la valoración del ambiente para así tener en cuenta sus factores a la hora de ponerlo en práctica haya una Seguridad para el auxiliador y seguridad para así generar un trabajo efectivo. Más adelante hablaremos de las cadenas de supervivencia cardiopulmonar ya sea en adultos como en niños y posteriormente mencionaremos la valoración primaria que tiene como objetivo determinar situaciones o situaciones o situaciones que pongan en peligro al accidentado y la valoración secundaria. Finalmente daremos unas recomendaciones necesarias para poder tener un buen manejo y una mejor capacitación a la hora de poseer el rol como auxiliador. Quemaduras En este bloque hablaremos sobre las quemaduras, las cuales son lesiones de tejidos vivos producidos por variables, las cuales serán mencionadas más detalladas en el PDF pero estas son Fuego, electricidad, química, congelación y por último radiación, incluyendo además la evaluación de las quemaduras como su profundidad, extensión, localización y sus agentes causales. Técnica de vendaje En este bloque hablaremos sobre, vendaje, cual cumple como función reforzar o como contención realizado por un material indiciado, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionado. En este PDF hablaremos además los tipos de vendajes que existen para las distintas partes del cuerpo humano donde ocurra la lesión y posteriormente las complicaciones que pueden traer un mal tipo de vendaje sin una preparación o capacitación previa. En este bloque nos enfocaremos en las hemorragias, la cual sabemos que es la salida de sangre desde el aparato circulatorio, provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias o capilares. Puede consistir en un simple sangrado de poca cantidad como el caso de una pequeña herida en la piel o de una gran pérdida de sangre que amenace la vida. En el PDF mencionaremos además los causantes que generan esta ruptura y posteriormente mencionaremos las diversas hemorragias y en que se basan cada una de ellas y en qué área en específica afecta. Gracias por ver el video.